Estos videos muestran un deslizamiento que tiene preocupados a los vecinos de División en Páramo, aquí en Pérez Celedón. Según comentaron a TV Sur Noticias, la problemática viene de este tiempo atrás, pero se agravó en las últimas dos semanas. Los vecinos temen que la situación se complique con las lluvias de esta temporada. El problema ahí es el transitar, porque es un camino que en cualquier momento se corta ese pedazo de calle y se va. Y ahí tenemos niños de escuela y de colegio, personas adultas, digamos, es un camino transitable. Según comentaron a este medio, ya hicieron el trámite con la municipalidad, pero no han tenido respuesta.